qué tal amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller del bonsai hoy tengo un vídeo super especial hoy voy a trabajar este ficus green emerald que todavía no sé para quién es muy dentro de muy poco tiempo lo voy a averiguar pero para que todos entiendan más o menos de qué estoy hablando en el curso de la universidad en la que yo asisto en la última clase que es hoy justamente vamos a hacer entre varias actividades yo propuse o ofrecí rifar uno de mis árboles para algún afortunado o alguna afortunada que por medio de algún concurso alguna pregunta o alguna cosa va a ser el feliz ganador de uno de estos árboles y quise la manera de hacer un poco más especial trabajarlo en vídeo para que él o la ganadora puedan ver más o menos el proceso o la idea que tengo yo para este árbol y que pueda ver más o menos el proceso o el procedimiento que se llevó a cabo en el árbol y posteriormente los cuidados que debe tener ahora que es dueño o dueña porque todavía no lo no sé de un hermoso bonsai de ficus green emerald ok este árbol se desarrolló en un vivero por algunos años yo lo trasplante a esta maceta porque la idea que tengo es desarrollar un conjunto de follaje de aquí hacia acá ok yo escogí este frente del árbol y vamos a trabajar con esta rama para crear un ápice un futuro ápice vamos a colocarlo más o menos en esta área y a trabajar con el resto de las ramas que tengo acá y darle un poquito de forma un poquito de acomodo para que el conjunto vaya en disminución hacia este lado con bastante movimiento como pueden ver va a ser una semi cascada entonces va a ser un árbol muy bonito futuro por supuesto que necesita su tiempito de trabajo es un árbol que va a irse desarrollando con la persona va a ir aprendiendo y va a obtener al poco tiempo un árbol de mucha calidad con una forma muy bonita con mucho movimiento y este muchas características interesantes así es que empezamos voy a alambrar el árbol para que usted pueda ver el procedimiento de cómo se alambra de voy a alambrar todas las ramas y luego voy a cambiar el ángulo de la cámara para poder hacer el acomodo de todas las ramas para que podamos ver todos el resultado final así es que empezamos con el alambrado un saludo Gracias por ver el video. 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 Estoy por acá terminando de hacer los últimos ajustes a lo que era el diseño del árbol. Como les dije, lo que se intenta o lo que se quiere hacer es poder unificar todas las ramas de forma que se fusionen como un todo en un solo diseño, en una sola forma, tomando en cuenta el movimiento natural del árbol. Entonces, lo que se hace es, recuerden, llenar espacios, acomodar las ramas de forma tal que se puedan aprovechar lo mejor posible para el futuro diseño. Esto es una orientación que se le da al árbol y es una guía para nosotros para saber la forma que va a tener el árbol. Sobre esta forma inicial es como el árbol va a seguirse desarrollando con futuras y con próximas intervenciones de alambrado, de diseño, etc, etc, etc. Es un proceso no muy largo, pero que sí hay que tomarse su tiempo para poder llevarlo a cabo. Recuerden que el bonsai también es tiempo, es disciplina, es constancia y sobre eso es que nosotros vamos trabajando con el árbol dándole su espacio para crecimiento, para desarrollo y sobre esos lapsos vamos acomodándolo y entrenándolo de forma tal que él pueda ir adoptando el estilo sobre el cual se planeó para él. Entonces, ya que se alambró, ya yo logré unificar el estilo del árbol, tomé una decisión que fue cambiar un poco el ángulo del frente del árbol y lo vamos a traer un poco más, le vamos a dar un poco más de dinamismo. El árbol está totalmente inclinado hacia un lado, pero necesitamos darle un poco de movimiento, que el árbol se vea un poco más dinámico y para eso, analizándolo un poco, ahora que lo estaba alambrando y estaba terminando de acomodar las ramas, me di cuenta de esta opción que escogí al final y es sobre la que vamos a trabajar, es sobre la que escogí y sobre la que decidí que se va a ver mejor el árbol. Y creo que ya lo tengo listo y el frente del árbol va a ser justamente acá, déjeme hacerme de lado para que usted lo pueda ver mejor y que yo pueda ver también. Ok, entonces, con este frente, con este frente lo que logro más bien es aprovechar estas ramas que tengo acá y poder tapar un poco esta porción tan recta del árbol, prácticamente sin movimiento. Recuerden también que en bonsai lo que utilizamos mucho es como tipo de ilusión óptica y es exaltar las virtudes del árbol y disimular los defectos, si se pueden llamar, de alguna manera que el árbol tenga. No existen árboles perfectos, los únicos árboles perfectos son plásticos, ¿verdad? Entonces, con este cambio de ángulo yo logro maximizar el movimiento natural del tronco hacia un lado que está completamente acostado, inclinado un poco hacia el frente. Entonces lo que hago es que maximizo esa posición que tiene el árbol y logro que el conjunto tenga movimiento hacia adelante. Entonces, no solamente le doy movimiento, sino también que le logro dar un efecto tridimensional, no solamente en la posición de las ramas, sino también en el movimiento. Aunque el árbol es estático, el árbol obviamente no se mueve, pero esta sensación que da sí es de movimiento y es lo que tenemos que tratar de lograr cada vez que diseñamos nuestros árboles. Entonces, con este frente yo logro unificar toda esta masa de follaje, darle no solo triangularidad, sino también conicidad, darle movimiento también al árbol. Así es que, espero que al futuro dueño o a la futura dueña de este árbol le haya gustado el diseño que escogí para este árbol. Bueno, como parte del obsequio de la rifa que vamos a hacer hoy, he decidido también regalar dos consultorías gratis en mi taller. Ok, entonces en dos ocasiones va a poder traer el árbol gratis acá al taller para poder revisarlo, para darle continuidad al desarrollo y al diseño del árbol, para que en un corto o mediano plazo pueda tener ya un árbol muchísimo mejor estructurado, con una forma muy dinámica, con mucho movimiento y muy bonita. Así es que, espero que le haya gustado al dueño o a la dueña, en unos minutos lo vamos a saber. Y también a todos ustedes, espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, por favor hágamela saber en los comentarios al pie de este video. No olviden suscribirse a mi canal y darle like a la página de Facebook, Mi Taller de Bonsai. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Chao.